Y les invito para que abran sus Biblias en el Salmo 119, el verso 130. Salmo 119, verso 130. Lo leemos para nuestra exposición de su palabra en este momento. Salmo 119, versos 130. Creo que ya están listos. Dice su palabra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El tema, la palabra de Dios ilumina. Estamos estudiando algunas de las funciones de la palabra de nuestro Dios y hemos visto cuatro funciones que son la palabra de Dios es un molde. Donde Dios nos mete para que cojamos la forma del molde. Segundo, la palabra de Dios ordena nuestro camino. Tercero, la palabra de Dios da crecimiento para salvación. Y cuarto, la palabra de Dios produce esperanza. Y vamos a mirar en este momento, la última función, son bastantes, pero vamos a mirar la última función, que es la palabra de nuestro Dios nos ilumina. Oigan, la palabra de Dios nos ilumina. Pero para que la palabra de Dios nos ilumine, se tiene que exponer. O sea, se tiene que explicar, se tiene que enseñar. Porque de lo contrario, la palabra de Dios no podrá iluminarnos. Por ejemplo, el etíope va en su carro leyendo una porción del libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate a este carro. Cuando Felipe se llegó al carro, le pregunta al etíope, pero entiende lo que él es. Y el etíope respondió, y cómo podré entender si alguien no me enseñare. O sea, yo necesito alguien que me enseñe, alguien que me explique la palabra de Dios, que me explique la porción que yo estoy leyendo. Entonces, Felipe comenzó a explicarle, partiendo del texto que él estaba leyendo, y nos damos cuenta que él explicó de tal manera la palabra. Le habló del plan completo de salvación, le habló de arrepentimiento, le habló de conversión, le habló del bautismo en el nombre para perdón de pecados, y le habló de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Felipe llegó a cierto lugar donde había agua, él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso indica que Felipe le había explicado ya de una forma muy clara lo que es el plan de salvación. Y descendieron ambos al agua, Felipe le bautizó, y el etíope siguió su camino gozoso. Eso indica que el etíope allí recibió el Espíritu Santo, que es la fuente de todo gozo. Así que para que la palabra de Dios nos ilumine, tenemos que explicarla, tenemos que enseñarla. Una niña de ocho años estuvo en la escuela dominical, escuchó al pastor que estaba predicando, y el pastor predicaba en Apocalipsis capítulo 5 acerca del Cordero. Y la niña estaba prestando atención, luego cuando llegó a la casa le dice, mami, estoy gozosa, estoy muy feliz. Y la madre le dijo, hija, ¿y por qué está tan feliz? Dijo, porque yo le entendí al pastor todo lo que él predicó. Dijo, yo le entendí claramente que donde Cristo está sentado, allí está Dios sentado. O sea, que la niña ese día entendió lo que es la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor explicó, enseñó muy bien la palabra de nuestro Dios. El salmista David sabía muy bien estas cosas, por eso él dice, la exposición de tu palabra alumbra. Es decir, que para que la palabra de Dios alumbre, se tiene que explicar, se tiene que enseñar. Y explicar con palabras muy claras, de tal manera que el receptor las pueda entender, que el auditorio entienda bien la enseñanza de su palabra. Como dice la versión del lenguaje actual, tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. Cuando se explica la palabra de Dios con palabras sencillas, la gente más humilde las entiende. Así que el predicador no debe de usar palabras refinadas, que el auditorio no las entienda, a no ser que también las explique. Si usted examina bien los sermones del Señor Jesús, él los predicó no usando palabras refinadas. Mucho menos palabras inventadas, él predicó la palabra de Dios usando términos sumamente sencillos, muy claros, de tal manera que los que le seguían entendieron de una forma nítida las enseñanzas del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, pero dice la Biblia que a los que estaban, oiga, a los que estaban lejos, los que escuchaban sin ninguna intención de seguirle, solamente como para tener parlamento, para discutir, a ellos el Señor les hablaba por parábolas, oiga, por parábolas, para que la palabra de Dios no los alumbrara. A esto les hablaba por parábolas. San Marcos 2, el verso 3 dice, entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza, oír, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Escuche bien, y cuando estuvo solo, los que estaban con él, le preguntaron acerca de la parábola, verso 10. Y cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, primero nos dice que cuando él quedó solo, los que estaban con él, y luego vuelve y se repite, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él. O sea que para que el Señor nos explique su palabra, tenemos que estar con él, primero. Y segundo, que tenemos que estar cerca de él. Dice, con los doce, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean, y no perciban, y no perciban, y oyendo, ni oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Entonces, nos da a entender que las enseñanzas de Cristo, eran tan sencillas y tan claras, que la gente más sencilla que le seguían, las entendían. La gente que estaba con él, la gente que estaba cerca de él, entendieron muy bien lo que el Señor Jesús les enseñaba. Por ejemplo, Pedro fue un hombre que asimiló muy bien las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando, por revelación, Dios entendió que el Hijo del Hombre era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú, que sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pedro entendió que la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia no era él, como enseña la religión, sino que esa piedra era Jesucristo mismo, porque las palabras que Cristo le enseñó iluminaron su vida de tal manera que ahora él puede compartir esa luz que otros no tenían. En el capítulo 3 del Libro de los Hechos tenemos la sanidad del hombre que se sentaba en el pórtico del Templo de la Hermosura. Y cuando los líderes religiosos le preguntaron a Pedro y a Juan que con qué potestal había sanado a ese enfermo, Pedro respondió, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí en vosotros triplicasteis y Dios resucitó de los muertos por él. O sea, no por nosotros, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y añadió, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dado a los hombres debajo del cielo, en que podamos ser salvos. Y cuando la gente escuchó estas palabras, dijeron, estas palabras no son de este hombre. Estas palabras las aprendió cuando estuvo con Jesús. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque Pedro asimiló de una forma muy amplia las enseñanzas del Señor y después de asimilarlas, entonces las compartió, las explicó, las enseñó. Y cuando la luz alumbra nuestra vida, podemos limpiar nuestra casa y recuperar lo que hemos perdido, porque lo buscaremos con diligencia. Eso fue lo que hizo, lo que hizo la mujer de la parábola, la que perdió la moneda. Lucas 10, 15, verso 8. O qué mujer que tiene diez dramas, si pierde una drama, no enciende la lámpara, barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Para esta mujer encontrar la moneda que se le había perdido, lo primero que tuvo que hacer fue encender la lámpara. Eso fue lo primero, encender la lámpara. Y cuando prendió la lámpara, pudo ver dónde estaba la escoba y comenzó a sacar la basura. Cuando encendió la lámpara, pudo ver dónde estaba la escoba. La Biblia que usted tiene es la escoba, es la que barra la basura de nuestra casa. Pero si no se enciende la lámpara, no se ve la escoba. En otras palabras, cuando usted enciende la lámpara y está realmente, ve dónde está la Biblia, ve dónde está la palabra de Dios. Y realmente usted está leyendo una escritura y cuando enciende la lámpara, esa escritura que usted no entendía, inmediatamente, por el Espíritu Santo, entonces usted entiende realmente la palabra y usted comienza entonces a usar la palabra, a obedecer la palabra, porque para que la palabra de Dios nos limpie, la tenemos que obedecer. Ella comenzó a obedecer, a barrer la casa y cuando sacó la basura que había en su casa, entonces encontró la moneda que se le había perdido. Así que para poder encontrar lo que hemos perdido, porque cree hermano, nosotros hemos perdido muchas cosas. Eso no lo podemos negar. Hemos perdido muchas cosas en nuestro caminar con el Señor Jesús, pero tenemos la bendición que tenemos la escoba. Oiga, tenemos la escoba y escuche bien lo que le voy a decir. Esta escoba es tan eficaz para sacar la basura que ya el líder religioso de Roma dijo que había que cambiar esa Biblia porque estaba anticuada, porque el mundo que tenemos es muy actualizado, es muy ordenado, es muy sabio y qué lástima de un mundo tan sabio, tan ordenado, con una Biblia tan anticuada. Y ya creo que le encontraron el nombre de la Biblia del 2000. Así que el diablo no quiere que nosotros usemos la escoba genuina y quiere entonces inventarse una escoba que realmente no va a servir para sacar la basura de nuestra casa. No va a servir para que el hombre realmente ordene su camino. No va a servir para que el hombre sea salvo y tenga vida eterna. Bendito su nombre. Mire, una moneda parece no ser de mucho valor. Si ustedes encuentran una moneda de 100 pesos realmente, bueno, cuando yo estaba jovencito, una moneda de un peso valía mucho, y de 100 pesos sí que es cierto. Pero hoy en día, si usted encuentra una moneda en el piso, 500, me duele a la cintura. Es mejor dejarla allí, es mejor yo no me agacho a recogerla. Porque parece no tener ningún valor, pero es de gran valor cuando la tenemos en nuestras manos porque podemos comprar algo con ella. Oiga bien, algo con ella, pero si la perdemos, pierde su valor comercial porque queda fuera de circulación. Y aquello que era útil se torna inútil. Y con las nueve monedas que nos quedó, no podemos hacer lo mismo que con las diez. Parece de poco valer una moneda, pero si tenemos diez y perdemos una, ya con las nueve no podemos comprar lo que comprábamos con las diez. Porque el número diez representa la plenitud de la perfección del orden divino y la responsabilidad humana que es servir a Dios y andar en sus caminos. Por eso el Señor nos dio diez dedos en nuestras manos para que le sirvamos a Él y nos dio diez dedos en nuestros pies para que andemos delante de Él. Génesis 17, verso 1. Abraham tenía noventa y nueve años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Pero la mujer perdió una moneda y ahora tiene nueve y el número nueve habla de juicio. Oiga, mire lo que representa el diez y mire lo que representa el nueve. El nueve habla de juicio. En la cruz Cristo sufrió el juicio divino por nuestra culpa. Fue crucificado a las nueve. Oiga, crucificado a las nueve la hora tercera judaica y entregó su espíritu a las tres la hora novena judaica. Ahora, si la moneda forma parte del collar de compromiso que el novio le daba a la novia para que guardara esa moneda no la perdiera entonces su matrimonio estaba en tela de juicio. No estaba tan segura que su novio le cumpliría la promesa porque le faltaba a su collar una moneda. Por eso, ella hace lo imposible para recuperar la moneda y lo primero que hace es prender la lámpara segundo, barrer la casa tercero, buscar con diligencia hasta encontrarla primero enciendo la lámpara la palabra de Dios es lámpara Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios es la que nos muestra donde poner nuestros pies ella es la que nos muestra donde podemos poner nuestro pie aquí no hay peligro aquí usted estará en un terreno firme ponga los pies aquí porque hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Proverbios 4, verso 12 Salomón sabía lo que decía porque él tenía trescientas esposas y seiscientas concubinas y a él le parecía que esto estaba bien pero se comprobó que estaba equivocado porque esas mujeres lo apartaron del culto verdadero de nuestro Dios la lámpara nos muestra donde está la basura depende si usted la quiere sacar o no la lámpara nos muestra donde está la falla en que estamos fallando depende si nosotros queremos corregirnos o seguir viviendo lo mismo así que eso Dios lo deja nuestra responsabilidad toma la escoba barre su casa encuentra la moneda o sigue en la misma situación porque la palabra de Dios limpia con que limpiará el joven su camino respuesta con guardar su palabra y después barrer de barrer tenemos que buscar con diligencia hasta hallar lo que hemos perdido porque en alguna parte de la casa tiene que estar gracias a Dios que la moneda no se perdió en la calle no se perdió en el parque no se perdió en el teatro no se perdió en un estadio la moneda se perdió en la casa es decir la moneda lo perdido está allí dentro de la iglesia y como está dentro de la iglesia nosotros si acatamos su palabra si prendemos la lámpara si tomamos la escoba si barremos la casa encontraremos la moneda que hemos perdido Mateo 7 7 dice pedir y se orará buscar y hallarás llamar y se os abrirá pensemos que hemos perdido de lo que antes teníamos y ya no lo tenemos pensemos que hemos perdido hemos perdido comunión con Dios ya no oramos como antes no asistimos a los cultos como antes no evangelizamos como antes no ofrendamos ni llamamos como antes ya no servimos a Dios como antes ya no leemos la Biblia ya no la memorizamos ya no meditamos en ella ya no la practicamos nosotros hemos perdido muchas cosas y digamos la llama del don de Dios se apagó ya no lo alabamos como antes y estas cosas hemos perdido las tenemos que buscar con diligencia hasta encontrarlas y cuando las hayamos encontrado no gozaremos con el Señor y haremos una gran fiesta invitaremos a muchos o sea que evangelizaremos a muchos para que vengan y se gocen con nosotros en el Señor y podamos decir con júmilo este es el día que hizo Jehová nos alegraremos y nos gozaremos en él este es el resultado esta es la consecuencia de obedecer su palabra de encender la lámpara de tomar la escoba de barrer la casa sacar la basura hermano vamos a recuperar lo que hemos perdido y eso es motivo de gran gozo lo que está sucediendo en este tiempo precisamente se debe a no acatar la palabra de nuestro Dios mire la gente está estresada por todas partes se oye lamento la gente se suicida hace cantidad de cosas y sabe que es el estrés si usted quiere saber qué es el estrés que la gente no siente sosiego que la gente no se amaña en ninguna parte que la gente donde va no encuentra gozo no encuentra alegría que la gente está llena de temor porque el propósito del diablo es meterle temor y asustar al pueblo la gente no encuentra paz no encuentra tranquilidad se acuesta no puede dormir cualquier cosa lo asusta y en ningún lugar se encuentra bien quiere saber dónde está lo que le estoy diciendo abra su biblia ahora que llegue a su casa en deuteronomio capítulo 28 y lea a partir del verso 63 hasta terminar el capítulo para que se dé cuenta cómo vivió el pueblo de Israel cuando no obedeció la palabra de nuestro Dios pero el que obedece su palabra que cuento de estrés está tranquilo tiene paz tiene gozo tiene alegría para él los días son realmente llenos de gozo de paz y tranquilidad así que el consejo de nuestro Dios es cuál prenda la lámpara busque la escoba barra su casa y le aseguro que usted encontrará lo perdido y sus días serán llenos de gozo de paz de tranquilidad no importa lo que está sucediendo que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y una feliz noche para todos en el nombre del Señor ¡Gracias!